Todo el equipo de salud que atendió a la paciente y sin duda la familia está muy consternada por este hecho, que es un hecho poco frecuente en una mujer joven. Las muertes maternas en el Uruguay son muy poco frecuentes, por suerte, desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, nuestra obligación para darle tranquilidad a una familia que está sufriendo, como está sufriendo la madre de esta chica, es hacer lo que estamos haciendo, una minuciosa investigación, no solo desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista clínico, analizando cada uno de los pasos que se dieron en la atención. La directora de ACE anunció que los resultados de la investigación serán informados de primera mano a la familia. En el día de mañana concurriremos a Paso de los Toros, también, entre otras cosas, para poder analizar y apoyar a un equipo de salud que siempre que se muere una paciente joven también queda consternado. ACE evaluará qué factores desencadenaron la muerte y las responsabilidades. Hay un protocolo de derivación que dice a dónde concurren los pacientes cuando hay circunstancialmente alguna dificultad como esta. Sin duda, en este caso, eso no pudo ser y es lo que tenemos que investigar por qué.